Muy buenas, os traigo una buenísima noticia, es que Anastasia ya está trabajando en su próximo disco, pero además, antes de esto, llegará un recopilatorio de Ultimate Collection. Anastasia, de Ultimate Collection. Pero es que además, regresa a la discográfica que la vieron hacer, Sony Music. Los últimos discos los había lanzado con BMG y con algunas discográficas, algunas divisiones de BMG. El último disco, Resurrection, bueno, lo lanzó con BMG, si no estoy equivocado. Y el anterior recopilatorio exactamente igual. Bueno, el recopilatorio, el disco de covers de It's Seven World. Además, de que llegará el próximo 30 de octubre, un recopilatorio, como ya digo, de Ultimate Collection, en el cual recopilará sus últimos éxitos. No sé qué van a meter desde Piece of Me, porque realmente no tiene un éxito así más relevante a partir de ahí. Pero bueno, me imagino que meterán también los singles de estas últimas eras, tanto de Heavy Rotation como de It's Seven World, supongo que meterán a lo mejor al videoclip. Y de Resurrection, pues les imagino que también los singles lo meterán, ¿no? Pero lo más importante es que ya está trabajando en su próximo disco. Sexto, si no cuenta It's Seven World. Y séptimo, si cuentas It's Seven World. Es claro, ya sabéis que es un disco de covers, no sabemos muy bien si es un disco de estudio, si no. Entonces pues siempre está estas polémicas, ¿no? Si es el sexto, el séptimo, etcétera. No se sabe mucho más, más que ha fichado por fin con Sony Music, tendrá el recopilatorio en el próximo 30 de octubre y el nuevo disco ya está trabajando en Eric, espero que sea espectacular y nos traiga un poquito a la Anastasia Mascañera. Ya sabéis que para ser informado de todo lo que va surgiendo acerca de Anastasia, te diga consejo que te suscribas aquí a Pop News para recibir todas las informaciones que venga surgiendo, no solamente del recopilatorio que está por venir este mismo año, sino del próximo trabajo discográfico que vería a la luz en 2016. Te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Anastasia y también las redes sociales a las cuales nos puedes seguir para estar completamente conectados a Pop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.